Imagínese la superficie de Saltillo multiplicada por 19 veces. No, pues esta es la superficie que ha sido afectada durante los últimos 12 años en incendios forestales en todo el territorio coahuilense. Debido a los incendios forestales, Coahuila ha perdido más de 512 mil hectáreas de arbolado y matorrales durante los últimos 12 años. La superficie perdida equivale a casi 19 veces el área de la ciudad de Saltillo. De acuerdo con la Gerencia del Manejo del Fuego de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, el peor año en la historia reciente de Coahuila en materia de incendios forestales fue 2011, cuando se siniestraron 424 mil 541 hectáreas, casi la mitad del área afectada por los incendios a nivel nacional durante aquel año. De acuerdo con ese reporte, en 2011, particularmente en Coahuila, las altas temperaturas, fuertes vientos y difícil acceso a las zonas afectadas dificultaron el control de los 162 siniestros ocurridos. De 2010 a la fecha, el año más benévolo en cuanto a incendios forestales se refiere fue 2013, cuando se siniestraron solamente 164 hectáreas. Los últimos dos años, Coahuila ha perdido más de 11 mil hectáreas, 7 mil 733 el año pasado y 3 mil 511 según el Corte de la Secretaría del Medio Ambiente al 31 de mayo de este año. Aunque no ha concluido la temporada de incendios forestales, el área afectada durante este año es similar a la que se perdió en 2021, tan solo en el incendio del paraje de La Pinalosa, en Arteaga, donde durante dos semanas los brigadistas batallaron para poder controlar el fuego. El pasado 17 de mayo, el periódico oficial del estado publicó la declaratoria de emergencia por la presencia de incendios forestales en General Cepeda, lo que implicaría recursos adicionales para resarcir los daños causados por el fuego en ese municipio, toda vez que los incendios ya se extinguieron. Para Telezócalo, Néstor González.